Los objetivos de desarrollo sostenible tienen que ser alcanzados por todos los estados miembros de la ONU de aquí a 2030. Esto significa que todos los países han de asumir conjuntamente los desafíos urgentes del planeta. ¿Qué significa todos los países? Significa que todos juntos hemos de intentar organizar una ciudadanía planetaria y para construir la ciudadanía planetaria los estados tienen que movilizar a la población, a toda la población, la población que está muy comprometida y también sostener y traducir en los hechos las iniciativas multilaterales y también poner en movimiento a todos aquellos que son frágiles, los más frágiles. Para que no consideren a la globalización como una pérdida de identidad y de recursos, sino muy por el contrario, como una ocasión de generar una nueva solidaridad. La cuestión del antropoceno, de la lucha contra el cambio climático, es sin duda nuestra única agenda universal. La ciudadanía medioambiental se ha comprometido mucho estos últimos años con una reapropiación del espacio público y sobre todo el espacio natural, justamente que se percibe como algo de lo que los ciudadanos no pueden adueñarse. Los objetivos de desarrollo sostenible permiten la elaboración de esta agenda universal, una especie de nueva enciclopedia como aquella elaborada en el siglo XVIII. La idea es movilizar a todas las partes, a todos los partícipes en pro de un objetivo mundial de prosperidad social, que es un concepto que reemplaza al de progreso. ¿Por qué? Porque muestra que hay una cara oscura del progreso. Entonces el reto es incluir toda la protección, no solo de los más vulnerables, sino también la protección de la biósfera. Es decir, la ciudadanía construida a través de los objetivos de desarrollo sostenible es el sentido individual y colectivo de la agenda mundial. Hay, digamos, dos grandes retos. El primer gran reto con sus ODS es un reto de preservación del Estado de Derecho, que es indisociable de una nueva era de la globalización. Hay que recordar la enorme importancia de la cuestión migratoria para Europa, para Occidente, que simplemente está replanteando todo aquello en lo que no se ha pensado, todos los fracasos de la globalización. Es decir, una movilidad obligada, no elegida por los hombres frente a una experiencia de escisión, de división muy fuerte, muy traumatizante o traumática entre el destino de los trabajadores, el destino de los productores, el destino de los consumidores, el destino de los ciudadanos. Y estamos llegando al final de este sistema que consiste a trasladar a los otros lo impensado de un modelo de justicia social. La tierra es redonda, no es infinita. Así que el problema vuelve a quien lo causó. El Estado de Derecho, entonces, puede llegar a destruirse desde dentro y desde afuera. ¿Por qué? Porque justamente se desentiende de la cuestión social, que ahora es indisociable de la cuestión migratoria, que a su vez es indisociable de la cuestión medioambiental. ¿Qué modelo de justicia social queremos instaurar en los países y que sea compatible con una dinámica de globalización? Y, por supuesto, hay que replantear la necesidad de una nueva edad de regulación frente a esta dinámica. El estado de los conocimientos es considerable. Economistas, antropólogos, juristas, todos reconocen la dialéctica de la vulnerabilidad o inversamente de la capacidad, es decir, la retroacción negativa. Cuando hay un gobierno democrático insuficiente, hay una explotación de recursos que es peligrosa y que refuerza la vulnerabilidad económica y social. Y es indispensable, si se quiere mantener un pensamiento, digamos, o en la teoría y en la práctica, el Estado de Derecho o los Estados de Derecho, decir, es indispensable no disociar estas cuestiones de las de justicia social, ambiental y de gobernanza mundial. Justicia medioambiental, ética medioambiental, carga medioambiental, deuda medioambiental, son expresiones corrientes y que explican cómo hoy el modelo de justicia social es indisociable de un pensamiento regulado sobre la manera en la que contemplamos nuestra relación más armónica, menos voraz, con la naturaleza, con los recursos naturales. El trabajo de Elinor Ostrom, Eloi Laurent, Nordhaus, Tobin, Gadre, Richardson, Jared Diamond, de Escola, Michel Pryor, etc. Recuerdan que la base del contrato social es la naturaleza. La naturaleza es el primer pilar del contrato social. Así que oponer contrato social al contrato natural no tiene ningún sentido. Vivimos gracias a los servicios ecosistémicos, es decir, a los servicios que la naturaleza brinda al hombre. Mañana también tendremos que inventar modos de gobernanza nuevos, combinaciones de soberanías. ¿Qué significa? Yo llamaría esto una rematerialización de la gobernanza mundial. Es decir, tendremos a una edad, a una era de la globalización que no tendrá más tecnocracia, sino por el contrario, reterritorializará la globalización, relocalizará la globalización. No volveremos a la edad de antaño, sino que tenemos que replantear modelos de justicia social y medioambiental adecuados a los territorios. Y al mismo tiempo, y eso es lo difícil, que sigan dialogando sin cesar con la cuestión de la gobernanza mundial. Y son esas combinaciones de soberanías, es decir, una alianza por un lado entre el Estado de Derecho Nacional y por otro la gobernanza mundial. Y desde luego también habrá que inventar modelos de solidaridad que lógicamente sean una renovación de la economía. La cuestión de la responsabilidad social de las empresas, la cuestión del advenimiento mañana de las empresas con cometidos específicos, la cuestión de una economía que cree no externalidades negativas, sino externalidades positivas. Y por último, el tema de los bienes comunes. Lo inapropiable versus la propiedad. Hemos construido nuestras sociedades, con justa razón, basadas en la propiedad. Pero el siglo XXI también tenemos que construirlo basándonos en la preservación de los grandes bienes comunes y de la cuestión de lo inapropiable de la naturaleza. Ese es un primer gran punto. El segundo gran punto es el tema de la salud para el hombre y para la sociedad. Tenemos una definición mucho más extensa que utilizar en la OMS. Conocen todos la definición de la salud de la OMS, que no es la ausencia de enfermedad, sino un bienestar global, psíquico, físico, económico, social e incluso medioambiental. Así que vemos bien que hoy el hombre mantiene su salud, como diría Nietzsche, cuando justamente se siente partícipe de la biósfera en armonía con la naturaleza que lo rodea. Es la cuestión de la biofilia. También hay que recordar que tenemos un microbioma, que es un genoma bacteriano dentro de nosotros mismos, que está en diálogo constante con el medioambiente, con el entorno, y que hace que nuestra salud es fruto de esta feliz interacción entre nuestro cuerpo y, lógicamente, su entorno. Así que también hay trabajos muy importantes de psicólogos de la conservación. Por ejemplo, Anne-Caroline Prevost, Kellert, Peter Kane, Clayton. Toda esta gente nos recuerda que hay que tener mucho cuidado con lo que vamos a llamar la amnesia medioambiental. Es decir, poco a poco la extinción de la experiencia de la naturaleza, que es problemática porque, por supuesto, instaura una relación muy pobre, peligrosa para el hombre, con la naturaleza. Y antes de terminar, querría recordar el carácter paradójico de la transición digital, que es indisociable de la transición ecológica. Nos permite hacer avances considerables respecto a los objetivos de desarrollo sostenible, sobre todo respecto a los temas del empoderamiento de los ciudadanos. Pero hay que recordar que la transición digital tiene una cara oscura, que es su carácter energívoro, su consumo de energía. Además, los centros de datos y los metales raros que componen la mayoría de los objetos conectados requieren procesos de extracción y de fabricación muy contaminantes. Así que mañana también tendremos que plantearnos cómo deconstruir detrás de la transición energética y digital después de la cuestión de la transición ecológica. Y el último punto para terminar, la idea sería volver al principio de la historia. Es decir, ¿cuál es el sentido primario de la economía? La economía viene de oikos nomos, es decir, oikos. Oikos es el hogar. Nosotros estamos al servicio de la manera en que habitamos el mundo. El mundo no es inmediatamente habitable por el hombre. Lo que es habitable es un mundo construido por los hombres, construido por la solidaridad, por un cuidado, y sobre todo por un cuidado de la naturaleza. Y lo que hay que saber mañana es que hay que organizar una economía no simplemente capaz de albergar a los hombres, sino también capaz de albergar al humanismo en el hombre. L'humanismo de los hombres.